¿Pedían pruebas para creer lo que Anabel Hernández decía o dice de Galilea Montijo? Pues ella las tiene y las mostrará para que vean quién es la presentadora realmente. ¿Será que con esto ya Galilea no podrá aclarar más nada? Si quieres enterarte, quédate conmigo hasta el final del video para que no te pierdas de ningún detalle de esta noticia. Bienvenidos a Famous Close Up. Tal parece que la periodista se está preparando con todas las pruebas que tiene, donde hay según audios de testigos, testimonios firmados, hay videos de entrevistas de personas claves, que además esto se utilizó para poder realizar el libro. Estas cosas Anabel las está preparando por si en algún momento las cosas pasan a mayores y sean las autoridades quienes le pidan dichas pruebas. Y la periodista se está preparando porque Galilea dejó muy en claro que va a llegar hasta el final con todo esto, porque ya basta de que le estén señalando, ya cuenta con un equipo de abogados y no solamente va a abrir un proceso legal hacia Anabel, sino también hacia la editorial. Al parecer Galilea se contactó con empresas que ofrecen servicios jurídicos, cuenta con uno en México, otros en Nueva York y también en Los Ángeles. Dichas empresas se encargan de los procesos que se abren cuando una persona habla cosas indebidas o cosas que no son ciertas de otros. Aunque no solamente Anabel Hernández se está preparando, sino también la editorial, todo este escándalo llegó hasta la oficina central de la editorial que se encuentra en Alemania, quienes a su vez avisaron a las demás sedes que tienen en otros países, como lo son Estados Unidos, México, Canadá y entre otros. Pues así como Galilea va a dar un paso, ellos tampoco se van a quedar de brazos cruzados y van a responder el proceso legal que abrirá Galilea a Montijo. Otra de las cosas que comentan es que los que están dando el todo por el todo por Galilea, quienes la están apoyando al 100% es Televisa y aseguran que ellos son los que se van a encargar de pagar todo lo que necesite Galilea en este nuevo proceso, pero dicen que esta situación se está volviendo personal hacia la periodista porque Galilea va a seguir adelante y Televisa también más con todo por ayudar a su presentadora, sabiendo que Anabel habría dicho que en ningún momento Galilea es la protagonista de este nuevo libro, simplemente fue un hombre que apareció y ya, pero no es alguien que resalte. Lo que opinan algunos medios es que ya al ver todo este escenario Anabel Hernández, quizás quiera comenzar una investigación acerca del caso de Galilea Montijo porque se dio cuenta que con una sola palabra Galilea movió cielo y tierra y personas con mucho poder la están ayudando en este momento. Así que si la intención de Galilea era limpiar su nombre de todo lo que han dicho de ella y por supuesto aclararlo, lo que puede conseguir es que se haga posible, que inicien una investigación hacia ella y que todo lo que logran conseguir pues lo muestren y allí Galilea no podrá hacer más nada. Si te gustó nuestro video del día dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y búscanos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. Muchas gracias por acompañarme y haber llegado hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Gracias.